Literalmente todo rojo, todo maldita rojo Que son menos 29 grados Buah, la verdad es que se ha liado bastante, eh Todo el mundo ya está básicamente desnudo La verdad es que yo estoy muy pero que muy cansado Eso sí que os lo digo Bueno, yo personalmente me voy a dormir Adiós Juzie ¿Qué te voy a hacer aquí? Yo espero que te damagedo Hoy va no be, te loного ¿Qué? ¿Qué? ¿альное? ¿Qué? 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 No氣... ¿20? ¿Qué? 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 ¿Sí? Me cago en la puta ¡Razgabore! ¡Razgabore! ¡Prescati! ¡Palatka! Me cago en el puto, hasta que me están echando Y brisent ¡Veja, pues! ¡So mnoy! ¡Tocará! ¡Mafia Rusa, me acabo de... Me acabo de maldita mente vestir! Me han dado una cosa, básicamente para esconder absolutamente todas las cosas Me he vestido para no pasar frío en la noche Vamos, vamos, hay que meter absolutamente todas las cosas Esto es una maldita mochila militar Vale, vamos, también, yo que sé Esto mismamente con la maldita cuerda, que esto es la tienda de campaña Que vamos a tener hasta que montar Vale, y esto es la comida militar, que como en general me vea aquí Literalmente me va a matar, tío, me va a matar Vale, creo que esto se hacía así, se daba una vuelta Creo que a la derecha, cogías ahora mismo Pasabas, le quedas justamente por aquí, perfecto Y esto, lo metías justamente por aquí, ¿vale? Y después esto, ras, ras, ras Lo apretabas, la mochila, la mochila Y efectivamente, se hace como una maldita mochila Vamos, 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 mafia rusa Vamos, 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 vamos Sí, señor, nos ve a absolutamente nadie El general tiene que estar por aquí Me cago en la maldita leche, tío Corre harta, corre harta Pero ahora mismo, ¿dónde tengo que ir, tío? Para la mafia rusa, literalmente ¿Dónde vamos? Oh, yes, oh, yes ¿Qué es eso? No me lo puedo creer ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? No entiendo absolutamente nada Literalmente todo rojo Todo maldita rojo ¿What? O sea que supongo que tendremos que ir para allá Mafia rusa, de verdad, suscribiros a absolutamente todo el mundo Para cumplir los malditos objetivos Creo que como que se está quemando literalmente el bosque Fijaros en esto, qué locura Hay otra ahí ¿Y qué es lo que sigue? Bro, 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 se está petando Se están encendiendo más ¡Dios! Las rojas, hay que seguir las rojas Hay que seguir las malditas rojas Me están llevando justamente al bosque Pues creo que después de esa roja No hay absolutamente nada más 50.000 likes en este video Y absolutamente todo el mundo suscribiéndose Pum, 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 pum Para llegar a estos objetivos Cumplir las malditas metas Y creo que si no es aquí Vamos a tener que acampar Justamente por aquí, mafia rusa Sinceramente, no entiendo nada Se han apagado Todas las cosas rojas Fijaros en todo el maldito juego, tío Son como unas cosas del ejército, ¿no? En plan, son cosas como Ultra, súper extrañas Del maldito ejército ruso, tío Wow, qué locura, mafia rusa O sea, me han echado de la maldita habitación Eso se está apagando ya Tengo una mochila Tengo comida Tengo la maldita tienda de campaña Tengo absolutamente todo Para pasar literalmente A menos 25 O a menos 30 incluso Creo que estamos Bueno, vamos a dejarlo en menos 27 Mafia rusa, esto no lo vais a ver En otro maldito canal Así que por favor Suscribiros para llegar a los objetivos Porque es que Si llegamos a 1.800.000 Literalmente Vamos a explotar una granada de verdad Si llegamos a 1.850.000 Literalmente Vamos a coger un maldito tanque Y lo vamos a robar Si llegamos a 1.900.000 Vamos a coger un RPG Y lo vamos a maldita mente explotar A los 2 millones Cazaremos un oso 100% de verdad Y a los 2.300.000 Literalmente Vamos a pedirle salir a Nadia Para que sea mi novia Ya sabéis Nadia Esa chica que lloraba conmigo Justamente cuando vinieron los militares a raptarme Pues esa chica es mi mejor maldita amiga Y vamos a ver si realmente aceptaría ser mi novia Pero bueno, estoy haciendo el tonto Voy a encontrar literalmente ahora mismo Un sitio para acampar Vamos a montar la tienda de campaña Y vamos a pasar esta noche A menos maldita mente 25 o 30 grados Mafia rusa Pues mafia rusa Creo que este va a ser el maldito lugar oficial Donde nos vamos a quedar En medio del maldito bosque Fijaros que hay hasta pisadas de malditos animales En estos bosques se habitan lobos y osos Así que pueden ser ellos Pues mafia rusa lo que acabo de hacer es como una pequeña zona Donde básicamente vamos a poner nuestro maldito campamento Deciros que son las 2.27 del 1 de denaro Osea justamente hace absolutamente nada Justo cuando más o menos me echaban Era el maldito año nuevo Así que mafia rusa Muchísimas felicidades por el 2022 Estoy en el 2022 Si señor Deciros que el cielo está como un poco blanco por así decirlo Aunque sean las 2.27 porque básicamente en Rusia es así Al estar arriba de la tierra Bueno unas cosas con el sol Y aparte aquí existen las noches blancas Donde más o menos pues no oscurece Osea que a lo mejor es una de ellas Espero que el 2022 sea el mejor año Para absolutamente todo el maldito mundo de la mafia rusa Estamos literalmente a 27 grados Y tengo que dormir aquí en el maldito bosque yo solo Hay que sacar nuestra tienda de campaña de esta maldita mochila De hecho yo creo que es mejor sacarlo todo de golpe Porque es que después Esto no nos va a servir para absolutamente nada Aquí tenemos la maldita tienda de campaña Aquí tenemos nuestro saco de dormir Y aquí tenemos nuestra comida maldita mente militar Pongamos esto por aquí Y eso sí Tendremos que atar esto a este árbol Con esta cuerda Dile que yo soy el que te ama Bueno mafia rusa Creo que esto no se está haciendo así Creo que deberíamos de haber dado una pequeña vuelta por aquí Y ya más o menos lo tenemos Incluso vamos a dar dos vueltas Y después vamos a atarlo por aquí Perfecto Creo que se está sosteniendo de momento Uhhh Pues creo que ya estaría nuestra maldita tienda de campaña mafia rusa En que momento he acabado aquí en Rusia Sobreviviendo detrás de una tienda de campaña en un bosque a oscuras Yo tampoco lo entiendo pero por favor mafia rusa Esperen que absolutamente todo el mundo ya se haya suscrito al canal Pam 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 No olvides los malditos objetivos Muchas gracias a todo el mundo que se haya suscrito ya Por aquí tenemos nuestra maldita tienda de campaña Que orgulloso estoy de ser un sobreviviente La verdad es que no hace nada de gracia El 1 de enero Hoy es 2022 Y yo estoy literalmente durmiendo Evitando un maldito bosque Que estoy haciendo con mi vida Debería de estar con mi familia Celebrando absolutamente todo Y no Estoy en un jodido bosque Que asco Pero bueno cuando las cosas y la situación no se pueden cambiar Y solamente tienes que aguantar Pues mafia rusa Toca sobrevivir Toca demostrar que yo soy un maldito ruso de verdad Y ya me está entrando un poco de hambre la verdad Vamos a sacar esto Creo que esto ya va tomando maldita mente forma Por aquí es donde vamos a dormir Creo que lo he puesto al revés Pero bueno creo que esto va afuera Y esta cosa va adentro Solucionado Ahora sí que ya parece algo del ejército de verdad Y ya podremos dormir en él Vale mafia rusa Me voy a sentar en mi maldito saco de dormir Y ya me está entrando un poco de hambre La verdad es que maldita mente preferiría estar con mi familia Ahora mismo comiendo y no Estar en un maldito bosque Súper raro a menos 27 grados Menos mal que tenemos comida militar mafia rusa Tenemos aquí un mundazo de cosas Esto me ha dado el maldito teniente Hasta hay una maldita servilleta Que yo creo que ya la vamos a utilizar Porque se me están congelando los malditos labios Tenemos aquí un montonazo de productos Que obviamente en este vídeo vamos a probar Creo que lo primero que tenemos que hacer Es maldita mente encender el fuego Vamos a hacernos aquí nuestro pequeño hueco de cocina Y creo que esto básicamente pues iba así Debajo de esto metíamos la pastilla esta blanca Necesito quitarme el maldito guante Tengo una maldita cerilla que no se apaga con el fuego Fijaros Básicamente esta cerilla mafia rusa no se apaga O sea fijaros Vale mafia rusa pues dentro del maldito kit militar Tenemos estas cosas que básicamente son como tenedores También tenemos una maldita cuchara Y por ultimo creo que tenemos un maldito cuchillo Por lo cual creo que esto ya esta listo Vale pues creo que es hora de comer esto Básicamente vamos a probar como esta Vale voy a probar una básicamente Una de momento Estan bastante bastante calientes tengo que decir eh Vamos a probar mas Bueno pues la verdad es que no esta mal No esta mal para lo que es Creo que esto va a molar bastante bastante mas Creo que esto es arroz Ah no pues no es arroz chicos No es arroz Dios que maldito asco Esto poco a poco se esta haciendo Fijaros en el maldito fuego Que maldita chulada tío Escuchais eso cierto Escuchais maldita mente eso Si señor Es el fuego penetrando la maldita carne Es el fuego literalmente cocinando esta maldita locura La verdad es que creo que esto no me va a gustar para absolutamente nada Creo que voy a preferir Inclusamente comer un poco de nieve por todos vosotros La verdad es que la nieve no esta tan buena como yo pensaba Yo lo unico que digo es que por favor Hace muchisimo frio hace menos 27 malditos grados tío Creo que esto ya esta un poco hecho Tampoco necesito esperar Estoy hambriento Acabo de pasar el maldito año Bueno yo estoy aqui en un maldito Vamos que a menos 27 grados No harta No Vale creo que esto ya se puede tomar Bueno Bueno La verdad es que esto A ver tiene un poco de mala pinta La verdad es que se me esta quemando este un poquito esto Por lo cual creo que esto lo voy a dejar justamente aqui Y voy a probar otra maldita cosa No se como se llama Pero en ruso se llama kasha Que es basicamente las cosas que se toman para desayunar Osea esto se podría decir que es el desayuno Se me esta apagando el fuego A ver no os voy a mentir Buena pinta la verdad es que no tiene mucho Pero bueno vamos a ponerlo esto aqui ya Y que sea lo que dios quiera Mientras tanto vamos a alimentarnos a base de malditas alubias Que hay que comer simplemente para literalmente sobrevivir Sinceramente estas cosas estas alubias cuando no estan calientes no sirven para nada Esto es asqueroso Bueno ya no os hablo de la maldita carne Que esta soltando humo pero bueno Creo que cuando estas jodido Y cuando ya no puedes hacer absolutamente nada mas con tu vida Feliz año nuevo para todos mis malditos suscriptores La verdad es que esto no mola absolutamente nada Me estoy congelando tío Poco a poco ya va quemando menos Pero sinceramente es que esto tampoco me gusta tío No me gusta absolutamente nada de este menú Ok vamos vamos a dejar nuestra maldita cuchara aquí bien anclada Y que hay mas que hay mas que hay mas que es esto Que es esto que se puede abrir por el medio Nooo si señor Esto esta bueno Esto esta bueno No se como se llama en español tío Pero bueno este esta bueno Vamos a tomarnos antes que esto Por fin hago fuego tío Por fin por fin Muchas gracias ejército ruso Mientras que se haga esto La verdad a mi me da absolutamente igual todo Esto lo tenemos que probar Vamos fuego Vamos tu puedes Esto esta bueno Vamos a dejarlo por aqui Vale calma Creo que quiero beber un maldito poco Muchas gracias ejército Tenemos una cosa de estas Es que cada dia el ejército ruso me sorprende mas Vamos a cerrar esto un poquillo por aqui Y creo que esto ya lo tenemos hecho Mafia rusa Creo que esto ya lo tenemos malditamente hecho Esto pensais que no Pero tiene una maldita pinta Espectacular Mafia rusa estamos a mitad de probar absolutamente todo Esto esta bueno joder Perfecto Tenemos literalmente casi todo hecho Ya no quiero mas de esto Me esta aburriendo poco a poco Vamos a dejar nuestro tenedocillo por aqui Lo que si que si voy a pillar unos cuantos de estos Que la verdad es que esto si que esta bastante bastante bueno Y a esto no me voy a quejar Se supone que tenemos otra cosa esta Y se supone que es como Ah Esto es salanca No se como se llama en español Pero que esto basicamente son salchichas Remojadas con lechuga creo Osea esta bueno Esta bueno esta bueno Vamos a abrirlo Pero creo que ya no nos tiene a fuego Eso es el problema No tengo malos Las tengo coqueladas literalmente A ver La verdad No tiene buena pinta No tiene nada de buena pinta Pero hacerme caso que esto A ver Por que no tiene salchichas Por que no tiene salchichas Esto ya no nos sirve si no hay malditas salchichas Tenemos algo bueno Gracias a Dios Gracias generave Muchisimas gracias Tenemos una tableta Una barrita energética Oy 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 La verdad es que esta barrita energética Tiene una pinta de ser una cagada De un maldito perro Osea esto es una barrita energética Que alguien me explique Que barrita energética es esta Se me esta durmiendo literalmente ya Un maldito pie Esto tiene que dar asco A ver A ver no huele mal A ver Que maldita mentales A la esquerosidad Hace mucho frio tío Pasta Chicos Tenemos pasta Tenemos pasta de chocolate Tenemos pasta de chocolate Dime que si por favor Esto es chocolate Vale Y ahora con calma Nos lo comemos Chocolate Delicioso simple chocolate Pero espérate Si para el chocolate tenemos esto Vamos a ponerlo aquí Feliz año bueno a todos mafiarusa Que disfrutéis de vuestros pollos Chocolate Gracias Gracias Chocolate Que es esto Si Pero esto es leche Hay leche condensada creo Una galletita Por favor no tengo manos Se me están congelando Vale Vale El desayuno de los campeones No se si voy a sobrevivir esta maldita noche Yo me muero mafiarusa Muchas gracias a absolutamente todos Hemos entrado en el top de mejores creadores de España Pero bueno mafiarusa No queda absolutamente nada Esto ya lo hemos probado absolutamente todo Lo único que queda son galletas Esto que no sirve para nada Nuestra maldita leche condensada Me encanta Porque ha empezado a hacer bastante Pero que bastante más frío Son las tres y cuarto del día uno Ah Que son Menos veintinueve grados Madre mía Ahora por hermoso Como me gustaría ahora mismo estar En una cama caliente Hemos comido Bueno hemos hecho el intento Y ahora lo más importante Es meternos hasta el fondo De la maldita cosa esta Si alguien me está escuchando Sálvenme Que calentito tío Tenemos las piernas ya metidas por aquí Y yo personalmente Me quiero meter ahí Aquí dentro Básicamente esto Y ahora sí que sí Mafiarusa Muchísimas gracias por acompañarme En este vídeo Muchísimas gracias Absolutamente a todos Yo personalmente Me voy a dormir Suscribiros al canal Pam, 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 pam Para llegar a estos malditos objetivos Y ahora sí que sí Mafiarusa Yo personalmente No existo ya Adiós Mafiarusa Muchísimas gracias por ver el vídeo Os amo mucho con locura Todo el maldito mundo Me voy a dormir Que frío Y mafiarusa No os olvides que hemos hecho una serie de detención Con muchísimos influencers Donde hay una bestia Y es la persona que mata absolutamente todo el mundo Seré yo la bestia No seré yo Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción Gracias por ver el vídeo